Me abandonó, la quería tanto, le daba mi amor Y la muy ingrata, un día me dejó Ya padeció, y no estaba ya mi amor Son varones, me dejó, su perfume y su jugón Un adiós, que explicara la razón Si decían que me querían, yo la amaba con pasión